¡Ven que tú me necesitas, porque te hiciste en esa vida! ¡Se te dañe en mi perro, que el dolor de mi piel sólo debe ser de sí! ¡Aquí no te necesitas, porque te hiciste en esa vida! ¡Oye, Cuchillo! ¡Ay, Pilebra! ¡Ay, Pilecrita! ¡Aquí no te necesitas, porque te hiciste en esa vida! ¡Vamos a ver, Pileja! ¡Vamos a ver, Pileja! ¡Ay, ay, ay, ay!